Hola, muy buenas noches y bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Nathalie Rodríguez es la representante del municipio de Guadalajara de Buga al concurso departamental Señorita Valle 2016. Ella es Nathalie Rodríguez, una joven de 20 años de edad, estudiante de octavo semestre de comunicación publicitaria, además de sus grandes cualidades físicas, Nathalie es amante de la lectura, el deporte y el teatro. Hace alrededor de 13 años incursioné en el teatro y me he dedicado a hacer teatro toda mi vida. He pasado por el IPC, por Bellas Artes, por tener talleres con Alejandro Buenaventura de Cine y Televisión, con Hernando La Torre, con una infinidad de actores y talleristas. Nathalie se siente orgullosa de representar a Guadalajara de Buga ante el concurso departamental de belleza. Confía que con su carisma y seguridad obtendrá la corona de Señorita Valle 2016. Yo creo que soy una persona supremamente segura, segura en el sentido de expresarme, de cómo hablar en frente a medios, eso por una parte. Otra parte es que soy supremamente alegre. Las 12 candidatas aspirantes a obtener el título de la Nueva Señorita Valle 2016 se preparan para el próximo 9 de junio, el día de la elección y coronación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!